Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos de vuelta dentro de un palacio Madre mía, tío, no sé ni dónde estaba Vale chicos, estamos aquí con sus suscriptores Y mucho ojo porque estamos en una carrerita de motitos Vale, que meterse por aquí Ok, es un mapa el cual Tiene un montón de votos positivos A la gente parece que le ha encantado Así que esperemos que no me defraude Vale, el semáforo, chaval Un chaval, me he comido el semáforo pero No me he muerto, ¿por qué? Porque soy Danny Repp, el señor antissemáforo ¡Vamos! Un chaval, casi me vuelvo la cabeza con el cemento ese Voy quinto, ojo porque tengo que ir delante a los cuatro que van primero Vale chicos, va, va, let's go, let's go, let's go Let's go Vale, por aquí, por aquí que no me gusta jugármela mucho Vale, perfecto, madre mía, vaya salto compañero Dios mío, me la veo contra el container Vale, pues mola Uh, chaval, vale, mola, mola, mola el mapa muchísimo, eh Vaya maldita guapada, vale Cogemos por aquí, pim pam Que si giramos, que si para atrás Uno más uno son dos, perfecto Vale, bien chicos, guay Giramos hacia la izquierda Hola señora, muy bien, que el secuestro esté bien Vale, perfecto Vale, giramos por aquí a la derecha Vale, vale, bien, 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 bien Voy tercero, ¿ahora qué? ¿ahora qué? Vale, por aquí Vamos Venga, venga, Danny, ya saco, saco, tío Vale, me meten todo el interior Me meten todo el interior Vamos Bueno, espérate que me llevo con todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, vamos, voy cuarto, eh Voy cuarto El primero se nos está escapando un poquillo Pero tampoco está Chaval este tío, en serio Porque la gente es así de agresiva, macho Yo es que no lo entiendo Por aquí ¿Cuántos puntos faltan? 36 de 64, vale Todavía falta bastante Así que no tenemos por qué preocuparnos, ¿sabes? Vale, vale, perfecto Este tío se ha pegado contra algo Me parece un detalle bastante bonito Giramos por aquí, vale Ojo con este salto, eh Muchísimo ojo Con este salto, vamos Ojo, ojo, ojo Chaval, qué pepino de carrera, Dios mío Vaya mierda de carrera Que no, que no, que broma Tío, en serio, esta carrera es muy pepina, eh Me cago en todo Vale, voy segundo Este tío es el primero Ojo, que vale, vale, vale Que nos ponemos en primera posición Perfecto, primero Vamos primero Vamos primero O sea, por favor No, 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 por aquí, por aquí Esta carrera es ultra pepina, tío De verdad, qué guapo Vale, 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 vale No me tengo por aquí, compañero Yo voy primero, ¿vale? Tú, segundo ¿Ok? ¿Te parece bien, no? Vale, perfecto Bien, 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 bien Let's go, let's go, let's go Vamos por aquí Vaya carrera más pepina, tío Esto es increíble, tío No Me cago en tu papi 200.000 veces, macho Me quedo atrancado con el maldito palo, tío ¿Te lo puedes creer? ¿Te lo puedes creer? Vale, vale, vale 50 puntos Faltan 14 puntos de control Por culpa del palo voy a perder ¿Qué te apuestas, tío? Es que me lo estoy viendo venir Es que me lo estoy viendo venir ¡No! Tío, pero me he metido Madre mía Me he metido tolquicio por el ojo Bueno, eso es lo que se ha visto en el juego Realmente No, no, no No le he pegado, tío Si en realidad he cogido bien la curva Madre mía, tío Esto a mí me Me he desferrado un poco Pero la carrera está guapa Es lo que importa Vale, vale No había que saltar tanto No había que saltar tanto No había que saltar tanto Vale, por aquí Por aquí No sé si me estoy metiendo bien Da igual Me la juego Vale Let's go Vale, vale, vale Saltito épico por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos segundos Ojo que el primero No sé dónde está Chaval, que me como ese hombre Que creo que era el primero justamente Vale, sí era el primero Ese tío Hasta ya Imposible pillarle Pero oye Que nosotros vamos a intentarlo Aunque falten tres puntos de control Nada, no le pillamos en la vida No le pillamos en la life En la life Ojo que el tío Creo que se la pegó Ojo Vamos primero Vamos primero chicos Bien, bien, bien Ojo, ojo, ojo Vamos Y gano Y gano Y gano Madre mía Vaya carrera Increíble tío Hace tiempo que no he jugado Una carrera de motos Tan guapa tío Es más, diría Casio, la carrera de motos Que más me ha gustado De todos los tiempos Está guapísima Estos tiempos en plan Con salto Y si no es con salto Y tienes que ir por Por callejones súper estrechos Y si no pues tienes que subirte Arriba de edificios Increíble tío Verá que guapo Mira ese hombre ahí Andando por delante Y el suscriptor en plan Bueno chicos Pues esto ha sido todo ese video Dejad un like y favorito Si os ha gustado Suscribirse al canal Si no lo estáis Y nos vemos Hasta la próxima Adiós